para esta receta vamos a necesitar dos filetes de pechuga de pollo o las cantidades que usted prefiera las vamos a sazonar le ponemos un poquito de sal también le vamos a poner pimienta negra molida ajo en polvo esta sí es una cantidad generosa le da muy buen sabor y por último paprika o pimentón dulce sazonamos por los dos lados las cantidades de sazonador pues son al gusto le pueden adicionar los sazonadores que quieran también vamos a necesitar aceite de oliva en spray o del que tengan y por supuesto la mermelada de mango con habanero dejamos reposar unos minutos y vamos a precalentar nuestra freidora de aire por cinco minutos a 204 grados centígrados luego colocamos los filetes de pechuga en la cesta de la freidora y vamos a ponerle el aceite de oliva en spray o si no tienen de se le pueden poner del otro y con una brochita le pasan tanto a la cesta como a la pechuga de pollo llevamos a la freidora de aire vamos a programar durante 15 minutos a 195 grados centígrados a los 10 minutos o quizás 8 minutos vamos a revisar para darles la vuelta recuerden revisarlo porque este tiempo puede variar dependiendo del grosor de las pechugas faltando unos tres minutos para que se termine el tiempo programado sacamos las pechugas y vamos a ponerle ahora si la salsita de mango y habanero le ponemos por la parte de arriba cierta cantidad y luego con una brocha la esparcimos volvemos a poner en la freidora de aire hasta que termine el tiempo programado pasado el tiempo las retiramos de la cesta de la freidora y servimos las pueden acompañar con lo que más les gusta un arrocito blanco le quedaría súper bien es todo mi gente linda suscríbanse